Esta última entrega entre mujeres que tuve con Mía Rubín, donde nos habla de todo lo que está haciendo con su música, con la carrera, los baches que también de repente le han hecho replantearse si quiere realmente seguir en esto. Y hasta le han puesto rivalidad con Lucerito Mijares y Ángel Aguilar. Mía no pretende minimizar las batallas que hombres o mujeres puedan enfrentar en la industria del entretenimiento. Sin embargo, asegura que a ella le han tocado las comparaciones o rivalidades inventadas con compañeras. Yo veo como una rivalidad entre mujeres que es muy, muy tóxica. Desde una muy temprana edad, justo me relacionaban mucho con Lucero, incluso con Ángel Aguilar, y siempre nos ponían en contra sin siquiera conocernos. Yo no tengo el placer de conocer a Ángela, yo no tenía el placer de conocer a Lucero. Entonces, es una rivalidad siempre entre mujeres que es horrible. Siempre veo, ni siquiera en casos personales, pero veo que siempre están comparando a las mujeres por su belleza o por su talento o por cómo se desenvuelven. O sea, a mí, la verdad, en el programa siempre me hicieron esa comparación constante, no nada más con mis compañeros, pero más con mis compañeras, entonces eso sí lo veo como un poco más presente. Y pues también, o sea, la manera en que te vistes, la manera en que tu cuerpo se ve. Con Lucerito Mijares ha cosechado una amistad que, de hecho, las ha llevado a colaborar juntas, haciendo un excelente trabajo. Y por eso mismo, Mía no dudó en salir en defensa de Lucerito cuando ha enfrentado algunos ataques. No, aparte, pues, o sea, de por sí me molesta que digan cosas cuando no conocen a la persona. Pero ahora que se están metiendo con mi amiga, es peor. Porque aparte, tú siendo una figura pública, tú compartiendo ciertas experiencias con ella, sabes que, o sea, yo le decía, me sorprende mucho la inteligencia emocional que tienes. Yo no sé si me lo hubiera tomado de la misma manera, porque es muy feo todo lo que sucedió, todo lo que se dijo. Entonces, obviamente, pues, en mi cabeza no cabía más que apoyarla en todo momento, porque no nada más es mi compañera de trabajo, es mi amiga y es una persona que quiero muchísimo. Y no soporto ver injusticias cuando lastiman a la gente que quiero. Este tipo de situaciones la han llevado a replantearse si quisiera pagar el costo de lo que ser figura pública podría representar. Luego justo me he preguntado si vale la pena seguir. O sea, ahora más que nunca, porque he estado más, pues, como he estado trabajando mucho y he estado con mucha visibilidad. Y sí me lo he preguntado varias veces. ¿Realmente vale la pena seguir? Luego ni siquiera es que los comentarios luego predominen. Es que luego te enfocas en los negativos. O la energía, ajá, exacto. O sea, luego, pues, justo... Es que iba a poner un ejemplo que me pone mi mamá, pero es muy feo. ¿Cuál? Pero es como de, estás, pues, en un campo de rosas y de repente ves ahí, pues, no voy a decir lo que... Pero ves como basura, ¿no? Ajá. Y entonces ahí ves puras moscas y pura cosa fea y entonces te vas a enfocar en eso. En la... En vez de ver el campo... Exacto. No lo iba a decir. Sí, pero en un campo lleno de rosas y te vas a enfocar, pues, en la cosa más fea que hay ahí, ¿no? Entonces, pues... Somos así los humanos. Pues luego nos gusta sufrir. Sí, sí. O sea, luego somos adictos a sufrir. Es algo que me dijo una psicóloga. Y, a ver, la verdad es que tengo una vida, pues, donde soy muy feliz. Tengo, pues, el trabajo de mis sueños. Tengo una buena relación con mi pareja, con mis amigos, con mi familia. La verdad es que tengo una vida muy bonita, pero, sin embargo, sí hay momentos donde sí me tiro al piso y donde sí no me dan ganas de levantarme. Por más que, pues, sepa que tengo que hacerlo, luego no me dan ganas. Pero para Mía, un apoyo muy importante en su vida ha sido su novio, Taricotón, de quien dijo estar muy enamorada. Es un hombre que admiro. Creo que lo más importante es admirar a tu pareja. Es un hombre que trabaja por lo que quiere. Es un hombre que me ha enseñado, pues, justo el amor porque, pues, yo no conocía el amor en esa presentación, ¿no? Conocía el amor en familia, de amigos, pero nunca en pareja. Entonces, sí, lo admiro de todas las maneras. Y, pues, también él a mí. Y creo que eso es muy importante, pues, a la hora de tener una relación importante en pareja y para que funcione. Mía, te agradezco muchísimo estar aquí. Gracias y ojalá que sea la primera de muchas y mucho éxito en tu carrera, que lo estás haciendo increíble. Gracias, Eri. Qué gusto hablar contigo. Gracias, un mes más. Muy padre, muy contenta vista. Gracias. Y en esta última parte que dijera eso de sí me lo he cuestionado, de debo no seguir adelante, ya no se escuchaba ahí porque justo era más extensa la plática, pero yo le decía, claro que sí, yo, ¿verdad? Ella sabrá sus propios temas. Pero sí de tirarse al piso y no quererse levantar y tal, cuando te enfrentas a esta ola de comentarios debe ser normal. Me imagino una racha que tendrá que irse haciendo la piel más gruesa. La presión mediática y la presión en redes sociales es tremenda. O sea, mucha gente cae en depresión, hay gente que ha llegado hasta el suicidio por esto. Entonces, yo les diría, y fíjense, les voy a decir yo, que me dedico a eso, que no es la vida misma, nada más son redes sociales y medios de comunicación. La vida misma es lo que vives al lado de tu hermana, al lado de tu novio, con tu papá y con tu mamá, y en el día a día. Y qué gran trabajo han realizado tanto Erick como Andrea, porque escuchar hablar a esta joven con todas las cartas que tiene para jugar en la vida es justamente algo que causa orgullo, ¿no? Y también qué curioso que a la par que surgen nuevos talentos en una época, es decir, cuando surge... No es que surjan, que ya llevaban apenas en ese momento, es en pandemia cuando hacen una competencia en internet para unos premios que decían que quién era el mejor lanzamiento, si Ángel Aguilar, si está Lucero Mijares o Mía. Y bueno, ya está de más decir quién gano, quién no, al final era ponerlas en esta competencia en contra, en lugar de aplaudir y alabar, que son nuevas generaciones que son muy talentosas y que vienen con una propuesta diferente completamente. Lucero en ese entonces solamente teatro musical y porque había hecho las canciones en streaming y por eso le apostaban, ¿no? Pero está súper padre el tema que grabaron y el video que tienen La Barca, Mía y Lucerito, que aquí vimos una probadita, pero viéndolo completo, ¡guau! O sea, qué emoción además ver a estas dos niñas en el bolero también. Exacto. Bolero trap. Que las nuevas generaciones estén retomando el bolero, que para ser honestos y claros, Luis Miguel lo enalteció, lo enriqueció y lo hizo más popular todavía. Yo pensé, Eduardo, que ahorita que estabas diciendo, en esta época, dije, ella va a hablar de peso pluma, en esta época en que peso pluma se cambió el peinado, o sea, porque hoy en la mañana estaba viendo los portales de Estados Unidos, latinos y demás, el gran escándalo, el nuevo peinado de peso pluma. Entonces, a ver si al rato lo ponemos.